¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Estamos de vuelta con fichajes y rumores futbolísticos del mercado veraniego en esta pretemporada 2017-2018. Bueno, pretemporada, pero aún no ha empezado. Aún no ha terminado. Oficialmente no hemos terminado la 2016-2017 porque aún está vigente la Copa Confederaciones, está ahí el campeonato sub-21 y tal. Entonces, aún oficialmente, aún no se ha terminado la temporada. Así que es un tema un poco peleagudo, como veis. Bueno, dejémonos de rollos. Vamos al meollo de la cuestión. Vamos con los últimos rumores, con los últimos fichajes confirmados. Así, de manera breve, los más importantes que he recopilado. Así que, ¡vamos con ello! Bueno, comenzamos con un rumor de actualidad que es la Juventus que se ha fijado en un refuerzo para su costado izquierdo. Hablamos del portugués Rafael Guerreiro, el joven de 23 años, que como recordaréis hizo una Eurocopa buenísima. Buenísima con Portugal en esa Eurocopa donde los portugueses, lógicamente, fueron los campeones. Y que eso provocó su fichaje por el Borussia Dortmund. También el Dortmund esta temporada ha hecho un grandísimo papel. Y la Juventus está ya a punto de preparar una oferta para hacerse con el lateral izquierdo portugués. Seguimos con la Juve porque lo que habíamos comentado en anteriores vídeos parece que al final se hace realidad. La Juventus se hace con Douglas Costa, con el brasileño Douglas Costa, el jugador que le quedan pocas horas para pertenecer al Bayern de Múnich. El conjunto alemán que recibirá 40 millones de euros a cambio del pase del internacional brasileño que, como os digo, reforzará los costados de la Juventus. Que está, como dijo Allegri, terminando la final de la Champions contra Real Madrid. Dijo muy claro, tenemos que reforzar este equipo. Van a por lo más alto y es por ello que está teniendo mucho movimiento en el mercado la Juventus. Todavía no ha cristalizado gran cosa, pero bueno, esto ya es el primer paso. Sería reforzarse con un grandísimo jugador como es Douglas Costa, que no ha tenido demasiada suerte en el Bayern de Múnich. Al final, Irving Lozano, la gran promesa del fútbol mexicano, abandonará Pachuca. Pero no se va al Z de Vigo, como os había hablado anteriormente, sino que se va a Holanda, al PSV e Eindhoven. También, donde tenemos ahí a otro mexicano como es Andrés Guardado, el principito, el ex jugador del Deportivo de la Coluña, entre otros. Pues, después de esas noticias que hubo, que estaba hecho ya prácticamente con el Celta, llegó el PSV con el talonario y 15 millones de euros ha sido lo que ha abonado por el pase de la joven perla mexicana. También se hablaba de Manchester City, que estaba ahí por el medio de las negociaciones, pero al final no cristalizó. Y el jugador se va a Holanda. Yo creo que es una buena decisión, porque la liga holandesa puede servir todavía de mayor trampolín, si cabe, de adoptación al fútbol europeo. Y luego, después ahí, salir a una gran liga. Ya sabéis que muchos jugadores han pasado por la liga holandesa con mucho éxito. Ahora mismo viene a la mente Luis Suárez, por ejemplo, y en su día jugadores como Romario, como Ronaldo Nazario, pasaron por el PSV Eindhoven por el fútbol holandés y después dieron el salto al estrellato en las Leandes Ligas Europeas. Viajamos a Portugal al Sporting de Lisboa, al Sporting de Portugal, como se le conoce allí en el país vecino. Pues bien, dos refuerzos inminentes para el conjunto del Sporting y los dos de los grandes equipos de España. Hablamos por parte de Barcelona de Jeremy Mathieu, del francés, que está a puntito de recargar en el club de Lisboa. Y por el otro lado, por el Real Madrid, vendrá Fabio Contrao. Están los dos a puntito a puntito de confirmarse. El caso de Fabio Contrao es una cesión de un año, pero con opción a compra. Y en el caso de Mathieu, desconozco hasta qué punto está el contrato negociándose. Yo creo que va a ser un traspaso directamente, que el Barcelona ya no quiere contar más con este jugador. Y más con la llegada de Ernesto Valverde al banquillo del Camp Nou. Pero, como os digo, dos refuerzos importantes para el Sporting de Portugal en su lucha por el campeonato con Benfica y con el Porto en la Liga Portuguesa. Una de las joyas de la cantera del Real Madrid estaría puntito a puntito de firmar por el Deportivo de la Coruña, pero cedido solo por una temporada, ya que el Real Madrid tiene muchas esperanzas puestas en Federico Valverde, el jugador uruguayo, el mediocentro uruguayo, que promete ser un grandísimo jugador y que en el Real Madrid están dispuestos y muy seguros de que la cesión que pueda tener en el Club Coruñés le va a venir de perlas para adaptarse a la primera división española, porque venía jugando en el Castilla en la segunda división B y el salto es importante. Entonces, ese rodaje, esas cesiones que está realizando el Real Madrid con diferentes jugadores, porque ya lo hizo en el caso de Lucas Vázquez, lo hizo con Carvajal en su día, lo hizo ahora con Vallejo, por ejemplo, lo hizo con Marco Asensio. Le están funcionando, el Real Madrid realmente está sacando fruto de esas cesiones y quieren seguir con esa estrategia, en este caso con Federico Valverde, el uruguayo, que está muy cerca de firmar con el Deportivo de la Coruña. 5 millones de euros es el importe que pagaría el Inter de Milán para hacerse con el español Borja Valero, un jugador que ya sabéis que lleva muchos años en la Fiorentina, que está plenamente adaptado a la Serie A, al Calcio, y que estaría dispuesto a cambiar de aire sin marcharse al Giuseppe Meazza para vestir la camiseta del Inter de Milán, lo que sería un gran salto en su carrera, a pesar de que el Inter tampoco es que esté en sus mejores tiempos, ¿no? Parece que los dos clásicos de Milán, el A de Milán y el Inter de Milán, están un poquito de capa caída y necesitan volver otra vez a ser los grandes todopoderosos de fútbol italiano que eran antes, ¿no? Y también sería muy bueno para todos y para el fútbol europeo, fútbol mundial en general, que los grandes clubes de Milán volvieran a la gran escena. Y vamos con lo más destacado, que es el más que probable fichaje de Aubameyang, el gabonés del Borussia Dortmund, por el Liverpool de Jurgen Klopp. Ya habíamos hablado de que Mohamed Salah está muy ya, muy hecho, ya prácticamente listo, su fichaje desde la Roma a Liverpool, y ahora otro fichaje de Jurgen Klopp, que quiere recuperar para su equipo a Aubameyang, que ya lo tuvo en el propio Borussia. Se habla de 70 millones de euros que pagaría el Liverpool para reforzarse, para tener una plantilla espectacular, para poder competir con garantías en la próxima edición de la Champions League. Y terminamos con una noticia que la verdad es que estaba bastante cantada, pero que sorprende. Hablamos de la Juventus, otra vez de la Juventus, porque rescinde el contrato de Dani Alves. Sí, 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 rescinde. Es decir, está echando a Dani Alves de su club. No van a ganar un duro. Simplemente le liberan el contrato porque, bueno, también el propio brasileño, ya sabéis cómo es, ha forzado la situación, porque se rumorea que ya tiene hecho un acuerdo con Guardiola para ir al Manchester City. Y todo ha venido por las explosivas declaraciones diciendo que Paulo Dybala, si quería mejorar como jugador, si quería crecer, tenía que abandonar la Juventus. Y eso, diciéndole un propio jugador de la Juventus, pues no es muy indicado. Entonces, así está el tema. La Juventus que rescinde el contrato de Dani Alves, y seguramente en breves veremos la confirmación de que el Manchester City se hará con los servicios de Dani Alves. Bueno, aquí termina el vídeo. Ya sabéis que, bueno, todos los fichajes y todos los rumores no se pueden poner. Sería un trabajo increíble. Muchos de vosotros también ponéis en comentarios fichajes y rumores que van apareciendo y os lo agradezco, que yo os leo a todos. Así que nada, como siempre, si te ha gustado, deja tu like, comenta lo que te ha parecido, suscríbete al canal para seguir creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!